... Supuestamente anoche me llamó que por ahí venía la dueña de Paco a una madrina... Ah, esas yo no sé cuáles son porque son de... de otro zoonosis, ¿no? Creo que sí, no. No, de Villegas no son. Bien! ¡Norman, te ligaste uno! ¡Ay, cuidado! Toma, viejí, toma, viejí. Toma, viejí. La viejí tiene dos dientes, pero come igual. Ahora, Norman, ¿te das cuenta que está agarrando los palitos entre todos los perros y no pelea? No lo puedo creer. Norman, que era tan... Decían que era peleador con los perros. Vos fijate que le estoy tirando comida y él la agarra cuando le toca. Es un santo ese perro. Tomá. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se lo comió Camila! ¡Qué rara! Tomá, Norman. ¿Qué pasa, viejí? Tomá, viejí. Bueno, pobre, le tocó a la otra. ¡Charlie! Tomá, Charly, palito. ¡Charlito! Tomá. 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 Camila. ¡Cami! ¡Pancho! 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 Llegó la tía, Pancho. ¡Mi amor! ¡Hola, Pancho! Vino corriendo, viste Hola Tai, mami Hola, no les puedo dar galletitas Porque viene la piraña y me la arranca Toma, Toma Suricata Ay, ¿no ves? Se come todo él Dale uno vos por allá y yo le doy por acá A ver si se entretiene Cuidado que te arranca los dedos Toma Panchito Toma 7 Acá tienen que, si no son terribles Hola Hola ¿Qué es ese gringo? Aquel es divino, mirá el blanquito Para mí, Paco es aquel ¿Cuál? Aquel es Paco, que yo no la foto A mí me trajeron uno marroncito, viste Claro, pero no era Paco, es así Paco A ver si le veo a Patricia Ahí están en los del grupo de atrás Allá está Blue Qué hermoso Hola Bruno Hola Bruno Oh wow 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 Que me siguen todos Hola Sandrito Hola Ahora les doy Vamos a ver cómo andan los chicos buenos Hola Bruno ¿Qué te pasa Bruno? Siempre está buscando galletitas Sí Hola mami Ay, qué te pasó en el ojito Mi vida Mauro 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 León Hola León Hola León Ay Camilita Siete ¿Qué? Ay Mamro Muy vistas Comparte Nuevo Tornal Cír 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 Cinc